El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, el grupo de reflexión de excarcelados políticos y defensores de derechos humanos, tras un proceso de investigación, contrastación, documentación y construcción de expedientes, reconocieron oficialmente a 10 reos como presos políticos por haber estado vinculado a procesos de carácter político, de asedio y persecución desde antes de abril del 2018. El día de hoy nos convoca la necesidad de hacer justicia y denunciar una vez más la arbitrariedad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es por esto que ante el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional, hoy reconocemos públicamente 10 casos de nicaragüenses presos políticos que fueron detenidos y procesados y condenados de forma arbitraria e injusta por estar vinculados a protestas sociales o bien por su participación en grupos políticos, todos ellos encarcelados desde antes de abril del 2018. Wendy Flores del colectivo Nicaragua Nunca Más afirma que las características de las detenciones se realizaron bajo los mismos procesos de los actuales presos políticos y exigen su liberación inmediata. Continuamos diciendo que todas esas detenciones tenían las mismas características. Los detenidos fueron trasladados desde su municipio hasta Managua, llevados a las celdas policiales de la Dirección de Auxilio Judicial El Chipote, donde permanecieron aislados, sin acceso a familiares, abogados, abogadas, defensores de derechos humanos, sometidos a golpes e incluso actos de tortura, denunciados en audiencias judiciales, funcionando como mensajes que paralizaron las movilizaciones o protestas ciudadanas en las que participaban. Por todo lo antes mencionado, reconocemos el carácter político y represivo de estas detenciones e informamos sobre la precaria situación carcelaria de estos presos políticos recluidos todos en el Centro Penitenciario de Tipitapa, Jorge Navarro, la modelo en las celdas de la Dirección de Máxima Seguridad, conocida como la presidencia. Exhortamos al pueblo de Nicaragua, a organizaciones de la sociedad civil y a personas defensoras de derechos humanos a unirse a esta demanda junto a los trabajos firmantes a través de la decisión de este documento que estaremos circulando en los próximos ocho días y que culminará el 26 de junio en ocasión al Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.